Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Empezamos con un haul. Bueno, os voy a enseñar compras y cosas y un haul que tengo de verano, cosas de rebajas y alguna cosita ya de cara más a otoño. Voy a empezar con mango y eso que me da como un poco de rabia comprar en marcas españolas aquí porque al final es más caro. Pero bueno, mira, al final acabo siempre yéndome a lo mismo. Y os voy a enseñar lo primero que es un vestido de mango de rebajas que es precioso y comodísimo. El vestido en cuestión es este de aquí, color kaki. Mirad que la tela es, bueno, la tela es increíble, es súper suave, comodísimo, es recto. Es la talla S pero es un poquito ancho. Lo único malo de esta tela, lo veréis mejor puesto porque así no se ve gran cosa. Lo único malo de esta tela es que marca todo, o sea, marca la barriga, marca, bueno, pues todo. Pero eso sí, es súper, súper cómodo. Estaba rebajado, aún así sigue siendo caro. Me costó creo que 49, 29, unos 50 más taxes y en realidad valía 69, o sea, unos 70, 70 más taxes. Así que bueno, o sea, tenía un poco de rebaja pero sigue siendo caro. Pero bueno, ya os digo que la tela y todo es súper cómodo. O sea, es incluso para estar trabajando desde casa es precioso y me lo he puesto ya bastante. Paso a H&M. En H&M me compré estos pantalones que son así como fluidos, súper cómodos, tanto para verano como para primavera o otoño. Este es la talla S, son un poquito apretados, ven un poquito apretados, pero la M me iba muy ancha. Tienen bolsillos, súper cómodos, os dejaré el precio debajo, no recuerdo exactamente. Y los quería comprar en otros colores, lo que pasa es que los negros nunca los encontré en tienda. Y siempre me quiero asegurar porque estos me iban un poquito apretados y a veces según el color como que cambia un poco la forma. Entonces me los quería probar y no los encontré. Me compré otros negros de Zara que ahora os enseñaré. Estos no están rebajados. Y de H&M también me compré esta cazadora. Esta es talla, también talla S pero es súper ancha. Esta es un poco Versailles. El color me parece precioso. Tampoco estaba rebajada, nueva temporada, bueno. Pero esta sí que es verdad que me la pongo muchísimo, me la he puesto muchísimo. Y es una sustituta a una cazadora que tenía yo como de prima de hace igual seis años. No sé, bueno. Total, que esta es muchísimo mejor, la calidad es buenísima. Bueno, buenísima comparada con la de prima. Y el color es más clarito y me gusta mucho. Y esta me la he puesto pero muchísimo. O sea, súper buena compra. Os dejo la referencia porque la tienen en tienda también. Vale, y pasando a Zara me compré esta cazadora. Que me la compré antes que la otra. Y es cazadora estilo bomber negra. Esta sí la compré de rebajas. Pero aún con la rebaja es ancha, ¿eh? Talla S ancha. Aún con la rebaja me pareció un poco cara. Porque tampoco la veía yo como tan... O sea, como que no la he puesto tanto. No le he sacado tanto provecho como a la otra. También es verdad que aquí la primavera ha sido vista y no vista. Y ha sido verano directamente. Yo creo que ahora en otoño le voy a poder sacar más provecho. Creo que estaba con unos 40 dólares, una cosa así. Rebajada. Y sí que la vi luego en euros. O sea, en euros salía mucho más barato. Y sin rebaja. Continuando con Zara me compré los pantalones negros fluidos que no encontré luego en H&M. Me los compré de Zara. Son súper cómodos. Estos son la M. El de Zara es la M porque me acuerdo que la S me apretaba bastante en la zona de la barriga. Pero también tienen bolsillos. O sea, es como... Uy. Sí. También tienen bolsillos, estos cordones. Son muy parecidos a los de H&M en el estilo. Sí que me gustan un poquito más los de H&M. Los veo como más monos la tela. Pero he de decir que estos son más cómodos. Quizá también porque es la M y el otro es la S, ¿no? Pero sí, esto es súper cómodo. Para verano depende de dónde viváis. Bueno, si vivís en el norte de España, por ejemplo, pues para verano. Y si no, para otoño ahora creo que son perfectos, son ideales. Y también estos me los he puesto bastante. Es como el típico pantalón cómodo. Que es súper cómodo, pero que también lo puedes llevar como para trabajar y vas un poquito más arreglada. Pues este estilo, un básico, no estaba rebajado. Y yo creo que eran... Os dejaré también todos los links debajo. Como 35 dólares, una cosa así. Vale, luego tengo dos cosas de Uniqlo. Que últimamente no compraba mucho ahí, pero entré un día y cogí dos cosas. Y una es esta camisa. Es un color así entre rosa y lila. No sabría decir exactamente. Tira más a lila, pero en tono rosa. Es una S, pero veis que es súper oversized. Es bastante ancha. Me parece monísima. Me parece que el color es perfecto. O sea, va con todo. Tanto con tejanos, con pantalón blanco. Os dejaré el precio porque no me acuerdo bien cuánto costaba, pero no estaba rebajada tampoco. Y luego, otra cosa de Uniqlo que me gustó muchísimo. Es este top. Mirad, esto es por detrás. Es un típico top. Airism. Que son estos que son transpirables para el calor. Ahora os dejo aquí la marquita. Os dejaré luego el enlace. Y lo bueno es que veis aquí debajo lleva como una especie de sujetador. A ver si lo enseño bien. Esto iría así. Y por dentro lleva una especie de sujetador. Lleva el sujetador incorporado. Entonces, pues es como que es muchísimo más cómodo. Y tiene un corte que no es corto tipo crop. Ni tampoco es largo. Entonces con los pantalones estos así que son un poquito más altos de cintura van perfectos. No tienes ni que meter la camiseta por dentro, ni te enseñas la barriga. Entonces está como el punto exacto. Luego tengo dos vestidos de Winners. Que sabéis que es esta marca que tiene como... No, como no. Tiene marcas así más caras tipo Outlet. No sé... Ah, mira, sí. Os voy a decir las marcas. Pensaba que no eran conocidas, pero mira, esta sí. Jessica Simpson. No me había fijado. Y este es el típico vestido Little Black Dress. De manguita corta. Talla M. Pero esta M sí que es pequeñita. Así como nosotros digo son anchos. No, esta es una M más bien pequeña. Y lleva... Me gusta mucho el cuello así redondito. Las mangas que son cortas. Pero anchas. O sea, no te dan calor. Me lo he puesto bastante este también. Este diría que el precio estaba en torno a unos 20-25. Era bastante baratito. Y luego este que es de Max Studio talla S. Pero vais a ver que es casi incluso más ancho que el anterior. Me encantó el estampado. Y el color. De hecho me lo probé en varios colores. Y todos me gustaban. Me gusta mucho este estilo ahora para verano. A ver si lo veo aquí. Cortito. Tiene esto que es nido de abeja. Que se estira y se adapta súper bien al cuerpo. El escote también me gusta muchísimo. Y es el mismo estilo de manga que el anterior. Con manga flojita de las que no dan calor. Y nada, es súper cómodo. Este fue más caro. Este creo que costó como casi 40 dólares. Una cosa así. Y tened en cuenta que cuando os digo siempre precios aquí en dólares canadienses. Son sin tax. Sin el impuesto. Que luego va aparte. O sea, que es como siempre un poquito más. Estoy dejando aquí la súper montaña de ropa. Para luego doblar. También aproveché para renovar calzado. Me compré estas bambas zapatillas. Como le llaméis. De Skechers. Skechers. Que me parecieron monísimas. Y estas sí que eran de rebajas. Bueno, me encantó. Es el color gris. La franja está así morada, lila, clarito. Y el turquesa. O sea, como que la combinación de colores. Lleva un poquito de color. Pero es súper sobrio y súper discreto. Estaban rebajadas. Me encantaron. Y me gustó mucho que además ponía en la etiqueta que se podían lavar a mano. Ahí, lavar a máquina. Entonces, perfecto. Lo único, el único problema que le pongo. Es que me he comprado el 9. Que equivale a un 39. Y hay el 8.5. Que es como en este tipo de bamba. Que es el que me guía perfecto. Entonces, es como medio número más. Es el único pero que le pongo. Y estaban como a 50. Entre 50, 60 dólares. Y varía mucho más. O sea, sé que estaba súper rebajado. Vale. Y continuamos con sandalias. Y es que aquí siempre tengo problemas para las sandalias. Porque las que encuentro. Uy. Las que encuentro son súper feas la mayoría. No tienen como sandalias bonitas, planas. O tienen tacones y demasiado parafernalia. O tienen sandalias de estas como de montaña. Súper feas. Súper vastas. Y encontré estas. Que fueron como lo único así bonito que encontré. La marca es Colet Spring. Que tiene... Esta tienda está en Eton Center. En el centro... En el downtown de Toronto. En el centro comercial. Y estas fueron las que más me gustaron. Tienen la gomita esta aquí atrás. Con lo cual sujeta el pie. Y no sé, me parecían que quedaban súper bonitas. Estas no son de piel. No sé cuánto van a aguantar. Pero bueno. Os dejaré debajo también el precio. No estaban mal de precio para lo que suelen tener aquí. Bueno. Y otra cosita que os quería recomendar. Que justamente ahora no tengo ninguna para enseñar. Pero son las braguitas menstruales. Yo me las compré de la marca NYX. Que venden aquí. Porque una amiga trabajaba ahí. Y pues teníamos el descuento. Y ya conocía la marca. Pero sé que hay de muchas más marcas y tipos. Y en España. Creo que me dijeron que incluso en Primark tenía. Bueno. La cosa es que yo las he usado. No... O sea, no me atrevía mucho a usarlas. Y me han encantado. O sea, me han gustado muchísimo. Sí que es verdad que yo no las uso como para la regla. Sino que las uso como los días antes. Los días después. Como en vez de un salva-slip o un protector. Y van súper súper bien. Las que yo tengo en concreto. Os dejaré por aquí una foto. Son una tela. O sea, tiene la parte como del protector. Que será doble, triple capa. No sé exactamente de qué está hecho. Pero lo que es la braguita en sí. Tiene una tela tipo... La textura diría que es tipo bañador. Entonces si tú te la sacas y la lavas a mano. Se seca súper rápido. Entonces lo que yo hago es eso. Pues si las he usado para eso. Si las uso durante el resto del mes. Da igual. Pero si las uso en esos días. Las lavo a mano. Las dejo secando. Que secan súper rápido. Y luego las meto en el cesto de la lavadora normal. Van súper bien. Primero me compré las negras para probar. Y luego me compré otras más. De otros colores. Y las que son de colores. Tienen la zona de abajo de negro. Y con las capas estas. Que tienen absorbentes, etc. Entonces no es que vayas a ver la mancha. Que era otra cosa que yo pensé. Igual luego eso no se va. No se va la mancha. En las de color clarito. No, no. Súper cómodas. Súper recomendadas. No gastas en protectores. Salvas lips. Que aparte, bueno. Además de que ecológicamente. Pues es un problema. Además esto es claro. Mucho mejor con la piel. Porque al final no es un papel. Es directamente tela. Y yo estoy súper contenta. Y ahora me arrepiento de no haber comprado más. Pero bueno. Creo que me esperaré a volver a España. Y comprar allí. Y de a ver qué otras marcas tienen. Porque aquí la verdad es que solo conozco esta marca. Y no he investigado más. Con estas ya por ahora voy bien. Y esto ha sido todo. Hasta aquí el haul. Tampoco tenía una súper mega compra. Pero espero que os hayan gustado mucho las cositas. Y que podáis encontrarlas en tienda. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Gracias.